Hola, mi nombre es William Oña, soy de Durán, Ecuador, tengo 28 años. En este momento me encuentro en el último año de mi maestría en la Universidad de China University of Petroleum. Mi maestría es en Management Science Engineering. Como les comenté, mi universidad se encuentra en la ciudad de Beijing, distrito de Champín, China. Hola, bueno, ya estamos aquí. Hola, bienvenidos para los que se están conectando. Este es el espacio de ciudadanos extranjeros. El ciudadano que tenemos invitado el día de hoy es ecuatoriano y vive en China. Él es William Oña, estudió en la Universidad China University of Petroleum e hizo una maestría en Management Science Engineering. Espero que después me la corrija William si lo pronuncie mal. Bueno, William nos comentaba que es un poco lejos, es un poco difícil la cultura y el idioma, pero no, imposible. Entonces vamos a ver qué nos va a contar el día de hoy sobre su historia, sus vivencias, experiencias y los retos que ha tenido que hacer en China como un ciudadano extranjero. Pues te doy la bienvenida, William. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti. Hola, Carl. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un fuerte abrazo para allá, para Miami. Pues bien, bien, bien. Gracias a Dios. Todo muy bien. Las experiencias aquí, wow. Creo que me faltarían dedos para contarlas. Me imagino, me imagino. Bueno, y cuéntame, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Cómo fue el trámite, se puede decir, para llegar a China? ¿Cómo fue que te motivó el hecho de estudiar una carrera también en China? Porque, o sea, cualquiera de las otras personas pueden, quizás a Colombia, Europa, pero China, estamos al otro lado del mundo. Imagínense, le comentábamos un ratito que no nos conectábamos porque nos confundimos de horario. Creo que tú pensabas que era una hora después. Sí, sí, lo que pasa es que, mira, nosotros, bueno, aquí en China son 13 horas diferentes. Ok. Entonces, yo asumía que tú me hiciste a las 7, pero sumándole yo una hora más, que sería 8. Y adicional, hay que recordar que el Instagram, Facebook, WhatsApp, aquí en China es prohibido. Entonces, yo, para poder yo conectarme a las redes sociales, yo tengo que utilizar un VPN que hace que simule mi teléfono en otro lado. Ok. Bueno, ahora te voy a hacer una de las primeras preguntas. Cuéntame, ¿qué tiempo llevas exactamente en China? Ok. El siguiente mes voy a cumplir 4 años. ¡Guau! 4 años. ¡Qué emoción! De verdad, bueno, y cuéntame, ¿cuál fue tu primera impresión cuando te llegaste al territorio chino, cuando maybe estabas en el avión? ¿Qué fue lo que sentiste? Ok. Verán, esta aventura comenzó hace casi 4, hace unos 10 años atrás. Hace unos 10 años atrás fue la primera vez que yo vine a China por una persona muy especial que me ayudó a venir acá. Estuve dos meses en la parte del sur. Ahí siempre me quedé con eso, de querer regresar, de querer regresar. Y, bueno, me tocó regresar a Ecuador a graduarme de la universidad. A lo que yo me graduó, bueno, un mes antes de graduarme, había la posibilidad, ni siquiera había la posibilidad. Siento que yo quería irme a Francia a estudiar mi maestría por cuestiones de universidad y todo eso. Entonces, todo fue tan rápido que un mes, con una bendición, llegó un profesor, me dijo, William, yo sé que tú has estado en China, quieres irte a China. Y yo le digo, bueno, obvio que quiero irme, yo, ¿qué tengo que hacer? Así me dijo, ¿cómo qué? Dame tus papeles. Voy a presentar, voy a presentar todos los papeles a una universidad de petróleo. Y yo entregué los papeles y a la final cogió. Y fue tan rápido, en una semana, en tres días me dijeron, estás aceptado, tienes que venirte. Entonces, dejé todo, dejé todo. Tuve que adelantar mi tesis, tuve que adelantar todo. Mira que, o sea, una historia muy bonita de lo que pasó, fue que un día antes que yo me vaya, era la boda de mis papás por los 30 años. O sea, ellos se casaron un viernes y yo el sábado ya me estaba yendo. Bueno, pero pudiste celebrar con ellos. Bueno, me dices que fueron tres días. Ese es uno de los temas que yo quería saber. O sea, ¿qué tan fácil y qué tan complicado se te hizo hacer el trámite de ir a estudiar a China? O sea, me vi, te pregunto por los ministerios en Ecuador, ¿qué tipo de papeles te pidieron? Correcto, correcto. Verás, hay un tema muy importante que tienen que saber ustedes. O sea, en cuestión de oportunidades de becas que el gobierno chino ofrece. Por ejemplo, el gobierno chino anualmente da muchas becas a los países de Latinoamérica, de África, especialmente a países que se están desarrollando. En este caso yo no tenía, por ejemplo, todo en el mes de marzo. En el mes de marzo comienzan las aplicaciones y las becas. De las becas en el mes de marzo. Ustedes tienen que acercarse a las embajadas de sus países. A ver los requisitos, a ver cómo se puede aplicar. En mi caso, no tuve tiempo para aplicar ninguna beca. Pero me tocó a mí, o sea, pagarme, costearlo en el primer año. Me dijo, ¿sabes qué? Sí, te vamos a ayudar, pero tienes que pagarte todo el primer año. Entonces ya, una vez estando aquí en China, en Beijing, o sea, ya sabes cómo prácticamente somos los latinos. O sea, somos empeñosos, trabajadores. Echarlo para adelante. Claro, buscando las oportunidades. Y una vez estando aquí en la universidad, ya cogí, y bueno, ya de acuerdo a mi rendimiento, me dieron una beca. Para el siguiente año y para el último año. Ay, qué bueno. Bueno, yo quiero saber, ya cuando te aprobaron todos esos papeles, ¿qué fue lo que tú sentiste? O sea, ¿cuál fue esa emoción cuando dijiste, ok, ya me voy a ir a vivir a China? O sea, ¿qué fue lo primero que pensaste? Y tu familia, imagino que estaba el tanto. O sea, yo le dije a mi mamá, mami, me voy a China. Mi mamá me dijo, oye, pero no sabes hablar chino. Y yo le digo, así, ¿qué vas a hacer ahí a mí? Y yo, mamá, nadie nació hablando chino. Nadie nació hablando. Todos nacimos mudos, le digo. Sí, pero o sea, la diferencia es que tú ya estás viejo, me dice. En ese tiempo tenía 24. Y yo le digo, vamos a hacerlo, te digo, vamos a intentarlo, le digo. Todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de actitud. Pero, ¿y tu familia? ¿Y tu tengo que apoyar? Porque, o sea, es al otro lado del mundo, como decimos. Claro, o sea, mi mamá por eso, mi mamá por eso, o sea, estaba preocupada, porque dice, miren, te vas a otro lado que no conoces. Mamá, solo lo único que necesito es la bendición, le digo. Ay, que boceo, de verdad. Mijo, váyase, si quieres volar, vuelve alto, me dice. Qué bueno, qué bueno, eso es lo primordial. Nosotros siempre avanzamos pensando en el apoyo de la familia, y yo creo que ese es el amor que siempre te motiva, es el que dice, bueno, vamos a hacer esto. Y bueno, cuando ya llegaste a China, ¿cómo fue? O sea, ¿quién te recibió? ¿Cómo fue que te alojaste rápido? ¿Te demoraste? ¿Ya habías buscado, o quizás en internet? Verás, según yo, en mi teoría, como te dije, hace siete años yo vine, según yo, bueno, ya sabía más o menos cómo era el ambiente, pero, o sea, no, definitivamente no. El primer día que yo llegué, se suponía que en la universidad tenía que mandarme a alguien a recoger, pero nunca, ese alguien nunca llegó. Entonces fue como que, hola, sí, William, activa, tu modo operativo para llegar a la universidad. Aquí, aquí en allá, no, perdón, ahí habla inglés. Ah, no habla inglés allá, en Beijing. O sea, la gente que trabaja en taxi, o sea, las personas que, normalmente no hablan inglés, muy poco. Oh, ok. Ok, ok, yo estoy ahorita en shock y no sé quizás si las personas que están viendo, porque imagínate llegar a un país, bueno, ya era tu segunda vez, pero prácticamente extranjero como es conocido y la persona que te tenía que ir a ver, o sea, no llegó. ¿Qué sentiste en ese momento? La desesperación. ¿Qué hice ahí? Dije, bueno, la mejor, el mejor lenguaje, el ser humano son las señas. Oh, bien, perfecto, esa es verdad. Digo, aquí, yo llegar, comer, dormir, por favor, llévame aquí, te lo suplico. De verdad, ay, sí. Y mi mamá me decía, cuatro, cero, ah, ok, cuarenta horas, bien, no hay problema, y me llevó, o sea, llegué a la universidad. Así es a la universidad, o sea, llegaste directo del aeropuerto, esperaste a la persona, no llegaste, el taxista te ayudó. No, no, o sea, ni siquiera el taxi, yo estuve de coger un taxi afuera. Ah, ya, tuviste coger el taxi afuera y llegaste a la universidad. Ajá, correcto. Ricardo, hermano, bendiciones. Sí, aquí saludos a Ali, a las chicas que están conectadas, a Kenia, a Rosita, a Andrea, a Emilio, a Marilena, una persona muy buena. Juan, Juan, nos está viendo desde Rusia, por si acaso, allá creo que son como las cuatro de la mañana, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Y bueno, cuéntame cómo es la comunidad latina allá en China, o sea, tienes compañeros ecuatorianos, colombianos, de Perú. Hermano Jorge, un saludo, gracias, gracias. A ver, te cuento que lo que pasa es que yo, en cuestión de, Josué, hermano. Saluda, saludemos, que la gente está diciendo salúdame, un abrazo, un abrazo. Gracias, Ari. Hermano, Josué, gracias, 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 siempre estoy en contacto con él. Natacha. Desde Texas, nos saludan. Qué increíble, la extraño muchísimo. De buena pa'l mundo, obligado. De buena pa'l mundo. Verás, te cuento, la comunidad latina aquí, en Beijing, sí, o sea, sí hay, sí hay, pero yo tengo un lego en la cual, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo vivo muy lejos del centro, muy lejos del centro, entonces, para yo irme al centro, al menos, al menos me demoró dos horas, entonces, en esa parte, como que conviví mucho con los latinos, los primeros años, no lo hacía, lastimosamente, yo vine muy, muy enfocado en lo que tenía que hacer, tenía tantas cosas en la cabeza, tenía que luchar por una beca, tenía que cumplir con las obligaciones primero, entonces, prácticamente, yo los dos primeros años, yo nunca disfruté de esas reuniones, de que seamos los latinos que normalmente hacemos, entonces, yo dije, no, no, o sea, aquí, primero concentrarme, ya, como que disfruté mucho, en mi tiempo, de joven, ahora vine con un propósito, pero después de eso, ya comencé a salir un poquito más, o sea, bueno, ya me tomé, regresar, ok, regresar, o sea, eran dos horas de ir, y dos horas de venir, ok, te imagino, o sea, era, era, ahí si me escuchas, estábamos bien, ya, ok, sí, te acuerdo, entonces, era, era ese trayecto, de decir, bueno, sabes que, voy a enfocarme primero, voy a hacer lo que tengo que hacer, ya cuando obtengan lo que, lo que querido, por ahí si voy a comenzar a salir, pero aquí la comunidad latina, es impresionante, tú vas por la calle, y escuchas en un español, allá sea, peruano, colombiano, venezolano, y es como que, hermano, abrázame, estoy hablando español, ay, qué emoción, bueno, pero me dices que queda, o sea, como que, a dos horas, la ciudad, o, la comunidad latina, donde ellos se reúnen, es la comunidad, o sea, es el lugar donde la gente se reúne, ah, ok, yo veo, el centro, está en todas las partes turísticas, yo vivo en la parte del norte, entonces, uff, es un poquito lejos, y eso que te digo en software, o sea, es que es rápido, que no hay, no hay, no hay tráfico, ok, bueno, y cuéntame, ahora, en la actualidad, me contabas que, tú ya te, este, graduaste de tu maestría, y en la actualidad, que estás haciendo, trabajas, estudias, a qué te dedicas, cuéntanos un poco de ti, y tu rutina, ok, bueno, mi rutina, de lunes a viernes, de la cometa, bueno, ya como, les conté, yo ya me gradué, el año pasado, me gradué, el 24 de junio, no, el 24 de mayo, el 24 de mayo, me gradué, para la, para la, bandera del Pichincha, sí, para la bandera del Pichincha, hice, hice dos, hice dos festejas, dos, o sea, dos veces celebré, festeja este doble, entonces, de ahí, yo me gradué, de ahí, ay, Emilio, ¿cómo vas a decir eso? yo me gradué, y nada, anteriormente, yo, antes del último año, de la maestría, del último año de maestría, a mí una empresa, petrolera china, me reclutó, entonces, yo estoy trabajando, con ellos, desde el 2019, desde el, desde el, octubre del 2019, entonces, una vez que yo ya, comencé a, a, a hacer mi tesis, y todo eso, estaba diciendo mi, primeramente, ellos tenían el plan, que yo voy a Ecuador, a trabajar con ellos, pero como la situación, se puso un poco, un difícil, ellos me dieron, ¿sabes qué, William? lo siento, o sea, ahorita, los proyectos de Ecuador, están un poco jodidos, si quieres quedarte aquí, en medio, o que haces algo, tienes que buscar la opción, para esto, los recursos humanos, me dijeron, William, no te preocupes, y a la final, me hicieron, otras, las entrevistas, y me calificaron, para, quedar, en la parte, en el departamento, en el departamento, de Business Center, que iba a ser, departamento de negocios, en el departamento de negocios, de la empresa, entonces, ahí, yo estoy trabajando, en la actualidad, con una empresa petrolera, en ese departamento, que nice, bueno, y el proceso, de reclutamiento, como fue, o sea, ellos te, te reclutaron, por medio de la universidad, o tú, como te hiciste conocer, como llegaste ahí, verás, eso es, eso es muy interesante, porque, lo que pasa, que nosotros, a los latinos, como que a veces, no dicen, bueno, o sea, si esto, bueno, bueno, en el caso de mi universidad, a mí nadie me ayudó, a conseguir una pasantía, nadie, nadie, absolutamente nadie, a mí me tocó buscar, tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas, hasta que llegué, llegué al punto, un chino, me cogió, me hizo una entrevista, me hizo una entrevista, y me dijo, y me dijo, como que, bueno, sabes qué, mira, vente a tal hora, me dice, yo fui al edificio, donde estaba el chino, me sacó 30 minutos, hablando chino, y por eso, mi chino, o sea, no era tan, como decimos los ecuatorianos, medio mocho, medio mocho, medio mocho, perdón, como decimos los ecuatorianos, mi chino era medio mocho, como yo digo a veces, ay no, mi inglés es medio mocho, y no me salen unas palabras ahí, sí, 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 claro, 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 es complicado, es complicado, o sea, yo te hablaba chino, pero en ese tiempo, yo hablaba chino, pero hablando, como te digo, hablando entre personas, no temas más específicos, y peor, temas de carrera, palabras técnicas, entonces, en ese momento, imagínate tener una entrevista, con un chino de trabajo, en chino, no, es digno de admirar, digno de admirar, chicos, porque de verdad que las entrevistas son complicadas, a mí también me han hecho entrevistas aquí, y bueno, he tenido la oportunidad de hacerlas medio en spanglish, la verdad me lo han permitido, bueno, porque estamos en una zona más latina, pero no me quiero imaginar, o sea, que no es tu idioma, y de verdad que es digno de admirar, y tú le has metido, o sea, ñeque a todo, o sea, te has arriesgado, has conseguido todo tú solo, o sea, me encanta, y de verdad, de ahí ya te vamos felicitando, para las personas que están preguntando, lleguemos, les vamos a dar el chance para que hagan preguntas, también les voy a preguntar muchísimas cosas todavía, a William, y bueno, yo te quería comentar, cómo tú ves la perspectiva de la economía china, y cómo es el campo de desarrollo, cómo se maneja allá, por ejemplo, la industria, bueno, nos puedes hablar de la industria petrolera, medicina, quizás un poquito de, cómo es este, el derecho allá en China, hablar un poquito más de la cultura. Ok, bueno, en cuestión de negocio y la economía, un saludo, Felipe, un saludo, Rosita, Katy, un fuerte abrazo. Verás, en cuestión de la economía, yo veo muchas oportunidades, muchas, muchas oportunidades, en todos los aspectos, Sáchez, y ahorita están marcando, no solamente en petróleo, están marcando mucho en la pared, el sector hidroeléctrico, la empresa, está invirtiendo mucho dinero en Latinoamérica, de ahí, en cuestión de la medicina, también están, están locos, están invirtiendo en todo, están embarcando en todo el mercado, en la tecnología, especialmente ahorita, el mejor mercado que tiene China, es la tecnología, y ya, tanto así, tanto así, que las empresas que ahí, invirtieron aquí en China, porque la, la mano de obra es barata, ahora en China, ¿qué es lo que ha hecho? Ha optimizado todos los procesos, todos los procesos, entonces, ahora, las empresas extranjeras, por invertir acá, pagan más que, hace, 10 años, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y bueno, ellos cuidan bastante, la economía de esa pago, o sea, primero son los chinos, yo tengo, siempre tengo un lema, aquí con el chino, es, perder menos, porque el chino, siempre va a ganar, perder menos, bien, siempre va a ganar, entonces, aquí el objetivo, es pensar como ellos, no pensar que nosotros somos sabidos, que bueno, podemos negociar o no, aquí, siempre vamos a perder, pero la idea es perder menos, en cualquier clase de negocio, en cualquier clase de negocio, o sea, pierdes menos, joven chino, pero sabes que vas a ganar más, cuando el momento que vas a hacer negocio en tu país, el momento si quieres importar algo, y eso te digo en cuestión de, ahora, si tú me dices, hablamos de derecho, o sea, los chinos son tan estrictos en esa parte, o sea, si hablamos de leyes, conoce un caso de un amigo, excelente, o sea, ese más era un genio, hablaba chino, hablaba todos los idiomas, como cuatro idiomas, pero, y él, se graduó de, era abogado, abogado, pero él no podía ejercer, su carrera aquí en China, porque era extranjero, ¿no había revalidado su título? no, él no puede, los abogados de otros países, no pueden, o sea, no le dan créditos, como por ejemplo, en otros países, que te dan créditos, para que revalides tu título, no, no pueden hacerlo, o sea, abogado, no, por las leyes chinas, o sea, que un abogado, tiene que ser de nacionalidad china, ajá, correcto, interesante, wow, bueno, y qué le pasó a todo mío, y se regresó, se tuvo que regresar, pero, ¿el que le estaba haciendo una maestría, o quiso trabajar, como abogado? él estaba trabajando, él estaba trabajando, en la parte, en el sur, pero no como abogado, estaba trabajando, de otro, no sé, creo que tenía, de cualquier otro trabajo, perdón, como cualquier otro trabajo, no solamente derecho, pero quizás él pensó, que iba a haber la oportunidad, de trabajar como abogado, ahí en China, como abogado, correcto, es que lo que pasa, es que aquí verás, aquí para tú trabajar, aquí tú para trabajar, tienes que trabajar, dependiendo de tu título, aquí no puede, aquí no hay, la parte, perdón, el ejemplo que iba a ir a Poga, pero por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, uno va, se queda listo, y espera 10 años, que tenga el papel de nacionalidad, sí, depende del tipo de visa, la migración, aquí no hay, o sea, aquí tú tienes que, porque todo te controla, todo, todo, absolutamente, todo te controla, entonces, aquí no puedes quedarte sin papeles, y si te quedas sin papeles, tengo por seguro, que después de una hora, la policía te va al cuarto, y te saca a donde sea, ajá, o sea, no es como, o sea, sí, yo también digo, sorry por poner el ejemplo, aquí en Estados Unidos, pero aquí, sí, se ven mucho las noticias, que hay personas indocumentadas, bastantes, entonces, hay un programa aquí, que te empieza a buscar la policía, y hay personas, que yo he escuchado testimonios, que tienen años aquí, sin los papeles, y no pueden regresar a su país, no pueden ver a su familia, ah, ya, pero, bueno, sabes qué, a mí por una parte, me parece interesante, y, aquí muchos, 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 este, este, contraparte se puede decir, y replicas en el momento que dicen, no, es que deberían darnos la visa, y todo, pero, deben de entender, de entender que cada país, tiene sus leyes, y tiene sus reglas, y, pues nosotros, somos extranjeros, somos turistas, o sea, nosotros tenemos que acoplarnos, a esas leyes, y por qué, o sea, desobedecerles. Mira, oponiendo la pregunta de Rosita, te puedo decir, se aplica a todas las, las carreras, aquí en China, para tú quedarte a trabajar, tú lo que tienes que hacer, es, por ejemplo, encuentras un trabajo, tu empresa, le solicita al gobierno, una visa de trabajo, para ti, y ellos van a revisar, tus títulos, y, y qué, o sea, qué, qué cargo vas a desempeñar, en empresa, y si la empresa está relacionada, a lo que tú estudiaste, a tu perfil, por ejemplo, correcto, por ejemplo, o sea, yo soy ingeniero de petróleo, pero, una, una escuela, quiere que yo, de clase física, o sea, yo soy ingeniero de petróleo, no me van a calificar, no me van a calificar, entonces, o sea, es, aquí, para buscar un trabajo, tiene que ser, de acuerdo, a lo que tú estudiaste, entonces, así ellos cuidan, o sea, de esa manera, incluso, ellos cuidan la economía, porque, o sea, tú sabes que, ahorita, por trabajar, todo el mundo, quiere venir, o todo eso, pero no, o sea, es, son reglas, que uno tiene que cumplir, si, totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, yo siempre, escucho que dicen, no, que hay que darle prioridad, a las personas que vienen para acá, ok, denle la prioridad, que ellos necesiten, pero siempre y cuando, sepan cumplir las reglas, y obedezcan las leyes de otros países, porque, tenemos que, acatarlas, para, convivir como ciudadanos, entonces, si ya empiezan así, con esas articulaciones, pero imagínate, la tecnología que debe tener China, para que, si tú, imaginémonos, un ejemplo, tienes una visa, de tal año, de un año, hasta tal año, y ya, al día siguiente, que se expira eso, ya está la policía ahí, y sabe que, ya no tienes que estar ahí, o sea, es súper bueno eso, interesante, o sea, es un gobierno, que es radical, se puede decir así, y no es radical, en mal forma, sino como que, cumple lo que dice, completa, en todo, o sea, como yo les decía, China al principio, es muy difícil, muy, muy difícil, primero por el idioma, segundo, por la cultura, o sea, y otra, o sea, tercero, es porque, o sea, la comida, o sea, la comida es muy importante, en esa parte, pero por ejemplo, si tú pones todos esos puntos, o sea, aquí se mueve, es difícil, o sea, los puntos a favor es que tiene, o sea, es algo impresionante, por ejemplo, la seguridad aquí en China, oye, un día me acuerdo que mi hermano había comido en un restaurante, él dejó su celular en la mesa, y se fue, y se fue, él se acordó como siquiera a las tres horas, porque estábamos ya regresando a la casa, el celular, regresamos, y el celular se lo habían guardado, o sea, se lo tenían guardado, se lo regresaron, sí, sí, se lo regresaron, por ejemplo, ese es un caso, otro caso, tú puedes coger, y, qué sé yo, caminar tres, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, aquí en China, en las calles, las más oscuras que hay, nadie te mira, nadie te toca, nada, o sea, no hay robos, o sea, aquí está todo, toda la seguridad, es lo mejor que puede haber aquí, ok, bueno, y antes, sigue, 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 no, que te voy a decir que están preguntando por la salud, y los productos chinos, y eso, y antes de pasar a ese tema, quería que me cuentes cómo es el cambio de moneda, en dólares, o sea, cómo es la moneda, todo eso, literal, aquí, aquí, el, la moneda que nosotros usamos, es mi gente, el yuan, el yuan, el yuan, que le llamamos nosotros, el español, ahora, por lo general, la moneda aquí, o sea, es el yuan, el yuan, pero, el 95% de la gente, utiliza, utiliza el dinero electrónico, con dinero electrónico, o sea, no es necesario que estés pagando en cash, pero a ver, dinero electrónico, así, tipo, yo tengo, este, pago con una tarjeta, o dinero electrónico, ¿cómo? Verás, como todo está conectado aquí, todo este sistema está conectado, por ejemplo, el sueldo me lo pasan al banco, el banco, en el banco, tengo que sincronizar mi teléfono, la cuenta del banco con mi teléfono, y con mi teléfono, pago todo, pago, bus, pago, comida, pago cualquier cosa, incluso, mira, o sea, China es tan moderno ahora, que la persona que te pide dinero, perdón la palabra, un pordiosero, de la calle, que está ahí sentado, pidiendo tu dinero, tiene un código, impreso, en el piso, para que le escanee, los indigentes, y le des plata, Uy, es verdad, sí, o sea que, el efectivo, tú no lo ves, ni por si acaso, nada, el efectivo, como que, físicamente, me costó, a mí, sí, a mí me costó, un año adaptarme, un año, porque, me gustaba tener plata en mano, no sé, me encantaba, de verdad, te acostumbras, porque era para todas, sí, pero, al segundo año, recién, o sea, me cogí, y me, y me dijeron, ok, yo soy un chino, se acabó de tener dinero mal, y de ahí, te juro, o sea, de ahí, no he, no he, no he, no he, ni una moneda, ni una moneda, ni un billete, hace casi tres años, wow, increíble, bueno, yo te cuento, que cuando yo vine acá, o sea, no es que, tenemos acá, dinero electrónico, bueno, no tenemos, tienen dinero electrónico, pero, aquí se usan mucho las tarjetas de crédito, y yo se usaba en el cobro, tarjetas de crédito, pero, para compras, compras específicas, no es que siempre pasaba la tarjeta, imagínate, y como que, no cargar el efectivo, ya Emilio me decía, no, no, no tengo efectivo, usa la tarjeta auto efectivo, y como que, ahora imagínate tú, o sea, por lo menos yo, yo veo la tarjeta, o veo ese dinero físicamente, pero tú para nada, o sea, ni siquiera tienes acceso a eso, pero, en algún momento, existió la moneda, china como tal, no, no, entonces, que la trueque, ¿cómo es eso? lo que pasa es que tú, yo fui al teléfono, tengo un código, y ellos me escanean, por ejemplo, ellos dicen 37.52, ya, tengo tu volante 37.52, ok, vale, le escribo mi celular, el código de mi celular, y yo me escanean, listo. Así tal, más nada, Dios mío, bueno, para las personas que recién se están conectando, bienvenidas a todos, estamos en una entrevista con William Oña, un ciudadano ecuatoriano, que está viviendo en China, lleva alrededor de cuatro años, nos estaba explicando un poquito de la economía de China, cómo es la tecnología de China, cómo fue su transcurso para llegar a China, su trámite, nos comentó un poquito de la familia que estaba al tanto, y bueno, para las personas que están haciendo sus preguntas, deben un ratitito, porque antes de llegar, bueno, le quería hacer la pregunta de la moneda de China, y cómo era el dinero, antes de llegar a la pregunta que todo el mundo quiere saber, que es el tema del COVID, porque cuando yo puse el post, muchas personas me decían, que va a hablar de COVID, o sea, como que el tema es, por lo que recién, no es que ha pasado la pandemia, pero ya se estaban poco a poco abriendo locales, cuéntame tú, cómo pasaste, cómo fue que decretaron eso en China, porque allá fue, se puede decir, el epicentro de la pandemia como tal. Verás, fue un cambio, un cambio, o sea, brutal, o sea, fue algo muy, nadie se lo esperaba, me acuerdo que fue un día viernes, todo el mundo estaba viajando para su pueblo, porque era el año chino, entonces, como que ya se escuchaban rumores, pero nadie lo tomaba tan en serio, hasta cuando fue el día viernes, exactamente cinco de la tarde, el gobierno chino declaró, todo es en cuarentena, todo, cinco de la tarde dijeron, todo es en cuarentena, entonces, bueno, quedamos como que, bueno, vamos a ver qué pasa, entonces, mientras iba desarrollando el virus, perdón, eso fue, ¿en qué mes más o menos? ¿Perdón? Eso fue, ¿en qué mes? En enero, en enero, el 22 de enero, claro, porque me acuerdo, que ahí estaban celebrando, el año, el año chino, y entonces, es totalmente distinto, a como nosotros, los países del este, lo celebramos, ¿verdad? Pero yo, yo tenía entendido, según lo que yo, él leí, tú me corrijas, como que ustedes estaban a la, a la expectativa, de que lo iban a declarar, o fue totalmente nuevo, para la ciudadanía. Verás, había los rumores, había los rumores, te puedo decir, había los rumores, ya, pero, no, no pensamos que era tan fuerte, entonces, como te digo, o sea, antes del 22 de enero, todo el mundo estaba tranquilo, en el trabajo, o sea, se hablaba del virus, pero, no lo tomaban, tan, bueno, si lo tomaron en serio, pero no pensaban, que era tan grave, que se iba a expandir, entonces, por eso, por eso que, incluso estaban, ajá, entonces, por eso estaba la gente, como que, bueno, saben que, por el año chino, por el año chino, entonces, que es lo que pasa, que, yo creo que, el punto de inflexión, del virus, no creo que, no creo que nos quedamos, nos quedamos un ratito, como en el stop, ¿tú me escuchas? ¿aló? ¿ahí me escuchas? sí, yo te escucho, ahí está, sí, ok, perfecto, entonces, el punto de inflexión, del virus, fue que la gente, entró en desesperación, en Wuhan, y comenzaron a salir, ta, 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 comenzaron a salir, y ahí es cuando, se expande el virus, ahí, ahí es cuando, el gobierno, decreta, cuarentena para todo, especialmente para Wuhan, entonces, en Beijing, ya cerraron todos, los locales, todo, y fue el año chino, oye, como ecuatoriano, y como latino, que soy, de corazón, y que nunca he vivido, este tipo de experiencias, o sea, porque hay cosas buenas, también hay cosas que hay que decir, que son, no muy buenas, que es lo que pasa, que yo entré a desesperación, y dije, bueno, comenzó el virus, hay que comprar, todo lo que se puede, en el supermercado, o sea, tengo que abastecerme, qué sé yo, en una semana, en un día, compré casi como tres cajas, pero solo de comida, solo de comida, pero me, oye, pero me parecía raro, que yo era el único, porque los chinos, no están haciendo eso, o sea, tú eres el único desesperado, creo yo, creo yo, que en mi sector, donde yo vivo, soy el único, el único extranjero, hay uno o dos, creo, pero nunca, nunca coincidimos, pero, o sea, yo, yo, yo me quedaba a los lados, los chinos me quedaban viendo raro, a la final, yo llevo comida, oye, llegó la semana, comencé a analizar la situación, y el supermercado, siempre, siempre tenía las cosas, siempre tenía vegetales, siempre, tenía todo, nunca nos faltó nada, o sea, estaban totalmente abastecidos, sí, sí, ellos, ellos estaban, prácticamente, o sea, una cosa, y qué hicieron los ciudadanos, porque, o sea, aquí en Estados Unidos, y tanto lo que sea, Latinoamérica, apenas pusieron la emergencia, en cada uno de sus países, al tiempo que el país, determinó, que tenía que poner alerta, o la emergencia, la gente era, salía disparada, a todos los supermercados, y, y los ciudadanos, los chinos, que hacían. Sí, básicamente así, eso me pasó a mí, pero, eso sí recalco, algo muy bueno en el chino, que es muy disciplinado, ellos creen mucho en el gobierno, muchísimo en el gobierno, por ejemplo, mira, ellos, le dijeron, ¿sabes qué? nadie sale, de su casa, se queda en cuarentena, y si van a salir, van a salir, a hacer sus compras, en cuestión de comida, y todo el mundo dijo, ok, no es que saldaron, a reclamar, ni nada, entonces, fue una vaina, o sea, la disciplina del chino, es muy buena, es muy buena, y creo que por eso, pudieron controlar, el, el virus, lo más pronto posible, incluso ahora, que hubo el rebrote, aquí en Beijing, imagínate que comenzó, al sur de donde yo vivo, al sur de donde yo vivo, comenzó el rebrote, ya vieron los primeros casos, y cerraron, por completamente, ese distrito, encontraron otros casos, en otro distrito, cerraron por uno, bajan siquiera, a unas dos mil personas, y todo lo que me dices, es totalmente distinto, e increíble, porque, yo si pienso, que ellos son los que, manejan el mundo, es por la disciplina, que tienen, o sea, mira, acá por ejemplo, no sé si, las personas que están aquí, veían los videos, que se pelean, por los papeles, higiénicos, y me pregunta, es así como, que por qué te peleas, tanto por un papel higiénico, o sea, por las botellas de agua, pero o sea, ellos súper tranquilos, el gobierno les dijo, no tienen que salir, y pues no salían, o sea, no es que, ustedes estaban bien abastecidos, sino que se terminaba el agua, acá no había desinfectantes, no había carne, pollo, para nada, o sea, nosotros tenemos que irnos temprano, bueno, yo no, iba al mío, por si acaso, temprano a comprar, pero imagínate, a veces me decía, Carly, no encontré esto, no encontré lo otro. No, verás, algo que yo sí, o sea, pienso mucho, en la cultura china, que los veo, ellos piensan en conjunto, ellos piensan, ellos piensan en crecer juntos, de cuidarse entre ellos, ellos no ven como que, bueno, o sea, yo voy a comprar todo, y no me interesa que el resto no coma, no, no, ellos escogen, bueno, ¿sabes qué? Voy a comprar lo necesario, y listo, o sea, es una mentalidad de crecer en conjunto, eso te voy a decir, es una mentalidad distinta, porque eso es como que criar al ser humano, para adaptarse, y es lo que hacemos todos los seres humanos, adaptarnos, pero al mismo tiempo, no ser egoístas, porque, oye, yo vi, por ejemplo, un video, que una señora que se llevaba como cinco, así, se pueden decir, pacas de papel higiénico, y otra señora le decía, oye, dame una, yo la compro, solamente necesito una, y no, la señora no se la dio, y ahí, bueno, creo que ese video se hizo viral, de que se agarraron a golpes, imagínate, o sea, terrible. Sí, 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 te juro, o sea, es una vaina que yo digo, wow, estos chinos, como te digo, hay cosas positivas, hay cosas que a la final, nunca vamos a entender de la cultura, pero, o sea, si tú ves los lados positivos, de todo esto, o sea, te enseña a ser un poquito más malo, incluso hasta para los negocios, los chinos se ayudan, muchísimo, o sea, por ejemplo, en esta parte de los negocios, el chino lo ayuda a otro chino, nunca lo deja solo, o sea, y no es por ponernos un mal ejemplo, los latinos, hay a veces que entre nosotros, los latinos mismos, nos ponemos el pie, o como tú, bueno, en esta parte de los negocios, nos queremos pisar la manguera, nos cerruchamos el piso, como se dice, jajaja, correcto, 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 o sea, básicamente eso, o sea, ellos hacen poder, las asociaciones, en cuestión de negocios, para salir adelante, guau, bueno, este, que más otras preguntas que yo tenía por aquí, se las voy a buscar, bueno, alguien que tenga alguna pregunta del COVID, solamente referente al COVID ahorita, porque, le quiero hacer otra preguntita, y ahí vamos a las preguntas personales, porque no te vas a salvar de que yo te haga preguntas personales, ¿ok? Ok. Ahora, por aquí estamos leyendo algo, ahora aquí dice, Mauricio Boloña, dice, precisamente por la disciplina de la gente, saben que no deben comprar 10 paquetes o algo, comprar lo necesario, total, dice Rosita, y es verdad, por eso que hacen dinero, en los países latinoamericanos, y eso es verdad, oigan, no es por nada, pero, yo creo que todos los que estamos en Ecuador, no sé cómo serán las otras personas, y tengan esa perspectiva de los chinos, pero, por ejemplo, hay una ciudad en Ecuador, que todo el mundo lo conoce, obvio, porque los ecuatorianos lo conocen, que es Quevedo, pero está llena de chinos, oye, allá es como estar en un Chinatown, y, bueno, mi familia es de Quevedo, por eso te lo digo, y cada vez que trato de ir a Ecuador, trato de viajar para allá, y yo me, casi que me he criado ya, y, en todo esto, de largo de tiempo de vida que yo tengo, o sea, ya creo que es como un Chinatown estar en Quevedo, y chifo por todos lados, y eso que, tengo entendido, que el chifo no es que, no es que se come en China, ¿verdad? que eso es un invento, ¿se come o no se come? Es un invento de Ecuador, es un invento de Ecuador, es más, creo que es un invento de todos los peruanos, porque ellos hacen la comida así, y le pusieron Chabla Fan, yo creo que es algo así, una vez yo, yo escuché, o lo leí, ok, mira, dicen mi hermoso Quevedo, claro, mándale saludos a la people de Quevedo, mándale saludos a la gente, que te está viendo, es todo rico, un fuerte abrazo, no, te cuento que, verás, en cuestión de, yo tengo, yo pienso y los analizaba los chinos, como ellos trabajan, por ejemplo, y una vez le pregunté a mi jefe, le digo, oye, le digo, ¿cómo los chinos hacen tanta plata en otros países? Y yo nunca he visto un chino pobre, nunca, y él me dijo, verás, ah, William, hay cosas que tienes que aprender, y me dio cátedra, y me dijo, primero, lastimosamente, el 80% de latino es, trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo, es chupa, total, ya, segundo, si tu horario de trabajo, es de 8, a 5 de la tarde, y si a las 5 de la tarde, tú no sales, o sea, no sales, y son 5 y media, tú ya estás haciendo relajo, que te quieres ir a la casa, si, entonces, total, que es lo que pasa, que nosotros acá, los chinos acá, de 8, 5, 5, se acaba el trabajo, pero si te tienes que quedar, y hasta las 8, 9, se quedan y no hacen problema, el trabajo duro, el siguiente, o sea, administrar bien el dinero, stop, stop, por ahorita, chupar, es como te invitan a beber en Ecuador, que te dicen, oye, vamos a chupar, es como decir, hey, vamos a beber, sino que chupar si se malinterpreta, y también digo, sí, es más, aquí me ha tocado, a veces yo pongo en los grupos de WhatsApp, y digo, hey, pilas, hacemos una chupa, pero yo digo, como que hubo una reunión, no es que nos vamos a embriagar, tampoco, pero, me dicen, ay, que chupa, hay cosas que estoy hablando, así como que hago en doble sentido, pero bueno, ahí, contestado, sorry, amigo, sigue. Perdón, perdón, entonces, en esa parte, por ejemplo, ahora, en la parte de, por ejemplo, cuando un chino recién llega al país, no sé ahora cómo ha estado, pero anteriormente, entre ellos se ayudan, o sea, es que mira, yo te voy a prestar una cierta cantidad de dinero, para que no prestes al banco, o sea, por ejemplo, o a alguien de ese país, o sea, más que todo, prestarle miedo, los apoyos, o sea, la parte que los mandes tienen, de crecer en conjunto, uff, es impresionante. Increíble, es increíble, bueno, si quieren, podemos hacer un grupo de apoyo financiero, amigos, si hacen un grupo, en que nos estamos culturizando, no, imagínate, pero qué bueno, excelente, oye, no, me parece excelente, porque, no es por nada, pero a veces, como somos los latinos, hasta lo puedo decir por mi personal, a veces como que dicen, ay, no, préstame plata, y yo como que, le presto, no le presto, o sea, como que no, como que no estoy pensando en ayudarle, sino como que, será que después me pagas, es porque hay esa desconfianza, y no estamos acostumbrados a eso, es porque, y es la realidad, amigos, o sea, es la realidad, bueno, antes de eso, también te quería preguntar, que si tú, este, recomiendas a los jóvenes latinos, que nos están viendo de Ecuador, de Colombia, algunos chicos que están de Perú, de Venezuela, sí, o sea, es una buena opción, ir a estudiar a China, en cuanto a desarrollo, o sea, qué probabilidades tienen, yo sé que también depende del objetivo, que tenga cada estudiante, pero qué posibilidades tienen, cómo tú lo ves, quizás en el ámbito de la medicina, o sea, como me dices, como abogada, yo no podría trabajar a China, yo aquí, tengo las esperanzas en un día, pero, o sea, a China yo no podría, pero quizás, en el área de la medicina, este, me imagino que, ingenieros comerciales podrían, o sea, cómo se desarrolla así, para los jóvenes que quieren, entrar a las universidades. Ya, verás, hay un caso, yo creo mucho en la educación, o sea, yo creo muchísimo en la educación, que me digas, no, la educación no te va, no te va, o sea, discúlpame, pero, o sea, tienes que invertir, lo que sea necesito, guiar, o sea, hemos, nos está metido en una mentalidad, que dice, no, la educación, que no sé qué, que ser emprendedor, hay que ser emprendedor, pero la educación tiene que ir cogiendo de la mano, sí o sí, o sea, sí o sí, ya, ahora, tú venir acá a China, Rosita, ya te contesto esa parte, que es muy importante, verás, una vez que tú llegas a China, dependiendo de tu objetivo, como tú lo dijiste, una cosa que tú tienes que tener en cuenta, es que si tú llegas a un país desconocido, lo primordial, hay gente que habla inglés aquí, y no se preocupa por estudiar China, pero si tú vienes a un país, que su lengua natal no es el inglés, la mejor vía para que tú puedas tener mejores oportunidades, es hablar el idioma de ellos, sin embargo, que ellos, que ellos hablen inglés, chino, francés, lo hablan muy bien, la gente que está arriba, por negocios, ellos hablan muy bien, pero lo primordial, tú cómo le enamoras al chino, yo siempre lo digo, pilas chicas, pilas, puede su futuro estar en China, yo, cómo tú le enamoras al chino, en cuestión de estudios, de negocios, de oportunidades, es que tú le hablas, en chino, en chino, en chino, tú le hablas en chino, le cuentas un par de cosas, de la cultura, de alguna vaina muy importante, incluso hasta a veces, un tema, ni siquiera muy bajo, un tema de política de China, como que por ejemplo, si, su Mao Zedong, ha sido el mejor emperador que ha tenido China, y van a decir, se van a quedar sorprendidos, y así te lo ganas al chino, oportunidades hay, hay muchas oportunidades, pero siempre y cuando, aprendan el idioma, bueno, así que ya sabes, el idioma, el idioma, el idioma, o sea, créeme que, o sea, bueno, yo creo que para mí, el idioma chino, es un doctorado, no puedo llamarla así, ¿por qué? porque a mí, hay gente que tiene el talento, hay gente que nace con los idiomas, hay gente que le cuesta, qué sé yo, tiene una buena, porque aprender chino, es de memoria, o sea, es de aprender los caracteres, ahora, hay gente que tiene talento para eso, para tener buena memoria, para la pronunciación, o para, qué sé yo, para hablar con, para aprender un idioma nuevo, pero en mi caso, yo te digo, o sea, me considero que yo no tengo ese talento, que a mí me cuesta, o sea, a una persona que tiene ese talento, le cuesta, qué sé yo, una semana de aprenderse 100 palabras, a él me cuesta un mes, y estar escribiendo, y escribiendo, y escribiendo, entonces, a mí el idioma, wow, a mí sí que se me ha sido muy difícil, mira que yo te puedo decir, que al segundo año, recién el segundo año, comencé a abrir la boca, comencé a hablar, claro que solamente, anteriormente entendía, y así, no, ¿por qué? pero sabía lo que estaban hablando, pero en el segundo año, comencé a abrir la boca, pero sin embargo, hasta el sol de hoy, hoy, este, ahorita tenemos aproximadamente, nueve minutos, y por favor, todas las personas, que nos han hecho preguntas, que están en el inicio, por favor, si nos pueden ayudar, a repetirlas, porque ya ahorita, se va a terminar, la primera hora de live, y ya voy a empezar con el otro, porque después se corta, ok, entonces, por favor, revisen, la pueden ver en las historias, bajar, bajar, tienen ahorita un tiempito, para que las vean, las anoten, y hagan preguntas, para volvernos a conectar, con Winnie, ok, que este va a ser ya, el espacio, para las personas, que están aquí, este, ay, perdón, que me está, acá producción, me está enviando un mensaje, que se va a hacer la oportunidad, para que las personas, que nos han estado viendo, desde el inicio, puedan preguntarle, cosas que les interese, y bueno, aquí, este, la pregunta, este, Arevalo, 2312, que ahorita te la iba a hacer, pero ya me ganó él, dice, luego de finalizar tus estudios, y estar en tu trabajo, piensas volver a Ecuador, para poder implantar tus estudios, en el desarrollo intelectual, profesional, lo dejamos en su para el siguiente live, o le quieres contestar ahorita, porque yo creo que ahí, si te vas a explayar un poco, o, si, si, entonces ya, como quieran, como quieran, ok, bueno, hola, bienvenidos, para los que recién se están conectando, y los que ya están con nosotros, vamos a recapitular un poquito, estoy con William Oña, él es un ciudadano ecuatoriano, que se encuentra viviendo, en China, estamos conociendo un poquito, de la cultura china, a través de él, de los conocimientos, sus vivencias, experiencias, y todos los retos, que ha tenido que pasar, por ser allá extranjero, además, eso vamos a conocer, estamos conociendo un poquito, más de él, darle la oportunidad, de que hay jóvenes latinos, que queremos salir adelante, pues, y no importan, las barreras que nos pongamos, aquí creo que William, es un claro ejemplo, de que hay que echarle, para adelante, y así, no importa el idioma, no importa, que lo hagamos con señas, como nos está explicando William, pero que le echemos para adelante, ok, y bueno, y nos quedamos con, la respuesta de, Arevalo2312, que le estaba, le estaba preguntando, a William, cuáles son sus planes, después de, quizás de, ya terminó su maestría, pero cuáles son sus planes, quizás después de trabajar, no sé si quisiera, después de regresar a Ecuador, a implementar, todos esos conocimientos, para desarrollar, ciertas, tecnologías, quizás allá, cuéntanos un poco de eso, William. Te cuento que, sí, me gustaría muchísimo, regresar a Ecuador, pero, ahora en este momento, o sea, siento que, necesito sacarle más información, al sistema chino, en sentido de, obtener más conocimiento, o sea, porque sea lo que sea, el chino, el sistema chino, cuida mucho esa parte, mucho, 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 entonces, yo quiero, al menos en mi sector, donde yo estoy, ganar más conocimiento, y más experiencia, para poder, en algún momento, en el futuro, implementar eso en Ecuador, o sea, el punto, el punto de escoger, ganar toda la información, que pueda, aquí en China, y llevarlo, llevarlo a Ecuador, ya sea en la parte, en mi sector, en mi sector, en la cual yo me desempeño, o en nuevas ideas, o, o al menos, ser el canal de ayuda, de gente que tenga buenas ideas, en Ecuador, que quiten, que quiera el ayudo, de la ayuda del chico, del gobierno chino, o sea, eso sería para mí, lo espectacular, ¿por qué te digo eso? porque, la idea, la idea, es que yo algún día, quisiera, que en Ecuador, tengamos la mentalidad, de crecer juntos, o sea, de olvidarnos de esa parte, de que bueno, sabes que, mira, yo quiero ser millonario, y no me importa, qué es lo que pase con ti, sino de escoger, y promover el empleo, ayudar a la gente, salir adelante, o sea, remar a la misma dirección, Ok, listo, y acá producción, me está pasando las preguntas, que se quedaron, en el live anterior, bueno, entonces, tu proyecto de momento, o sea, tú te quieres como que, nutrir más, de todo ese conocimiento, que te está dando China, en cuanto a desarrollo, en tu área, y después, tú, tú comentaste ahorita, que quisieras que en algún momento, los ecuatorianos, seamos así, como que nos apoyemos, es, no es imposible, pero, es bien difícil, porque no tenemos esa cultura, o sea, es totalmente distinta, pero, yo sé que, yo siempre digo, que siempre que nosotros, desde nuestro propio nicho, nuestro propio vínculo, empezando desde la familia, desde tu hogar, y empieces a implementar esas cosas, tratas de que generaciones y generaciones, se vayan a ver cuando así tal cual, con disciplina, con mucho amor, con apoyo, pero, yo creo que si tú, este, crees en eso, y vas a tener esa iniciativa, de quizás cuando tú ya vengas acá a Ecuador, enseñarle a las personas, maybe, cómo trabajar, como a ti te ha ido, con el estilo de vida chino, yo creo que, vas a ser un buen líder, porque, yo estoy segura que vas a ser un líder, y vas a ser un buen líder, que vas a saber, guiar a todos, quizás tus empleados, a tu propia familia, y bueno, te voy a decir aquí, algunas preguntas que hicieron, dice, esta pregunta, creo que se la leí a Rosita, que espero que sea conectada, para que mándenos un emoticón, Rosita, un emoji, emoticón, yo estoy como messenger, ya imagínate, es que nosotros somos una generación de messenger, por si acaso, ok, bueno dice, de la cultura, que fue lo más, que fue lo más loco, que te sorprendió, de la cultura china, que fue lo más loco, que te sorprendió, que tú hayas dicho, wow, que están haciendo, verás, eso fue, creo que, a los dos meses, que llegué a China, llegué, yo llegué, mis amigos, yo siempre dije, o sea, llegar aquí, primero, era lo primero, hacerme amigo de chinos, o sea, mi círculo fue, solo amigo de chinos, o sea, tenía amigos extranjeros, y todo, pero dije, no, o sea, con los chinos, tengo que andar, si quiero, si quiero aprender a hablar, y ellos un día, un grupo de amigos, me invitan a comer, a un restaurante, wow, en el extranjero, yo voy, al restaurante, entonces, como normalmente, tú coges, en tu país, o en cualquier país, de la, de la, de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, te dan una casa, wait, que se quedó en estapa, ok, regresamos, si, ahí regresamos, porque te quedaste en el stop, ahí se lo escuchas, ya, si, si, entonces, yo pido, el, el, la comida, en el menú, y me dice, William, que estás haciendo, me dice, yo le digo, me estoy pidiendo mi comida, tranquilo, me dice, para esto, nos sentamos en una mesa redonda, en el centro, había una, un, como un cirujo, como una sobremesa, que tú le dabas vuelta, hoy, y a los cinco minutos, comencé a llevar la comida, pa, 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 o sea, te llenaron la, llenaron esa mesa de comida, siquiera, éramos cinco personas, y llenaron la, la mesa de comida, como de, doce platos, de doce platos, completamente, y eso sí, la comida, súper picante, o sea, yo pensaba, que me gustaba el picante, pero cuando, comí la comida china, por primera vez, dije, perdóname, picante, pero no ha sido, como el que yo esperaba, y sí, eso me hizo llorar, ese picante, de verdad, pero lo más loco fue, en cuestión, pero en comida, en cuestión de que, ellos, les gusta, es tradición de ellos, que cuando tú tienes un invitado, te llenan la mesa de comida, te llenan, o sea, es como que, es un, te enseñan respeto, admiración, de lo que estás haciendo, te llenan la comida, te llenan, o sea, un estilo así, tipo buffet, así, que te ponen todo en la comida, un estilo tipo buffet, que te ponen así, todo en la comida, sí, básicamente, y lo chévere, que no es que tienes que pararte, porque, tienes que darle vuelta, a la mesita, que te vas a la, a la suma esa que hay, y vas cogiendo de poquito en poquito, wow, y te llenaste, cuando la primera vez que comiste, sí, es que a veces, uno de ver la comida, solo se llena, tienes que comer, porque se te están invitando, o sea, es que, más que llenarme, o sea, salí, pero sudando, por el picante, que era todo, el chévere, el picante, el picante, el picante, y es algo que, que, de ellos nos lleva, otra cosa, también que aprendí aquí, es a tomar agua caliente, por eso los chinos son flacos, de verdad, sí, por eso, verdad, aquí, toma agua caliente, para todo, es la mejor medicina, si te ves la cabeza, agua caliente, si te ves el estómago, agua caliente, si te ves la espalda, agua caliente, de ahora en adelante, chicos, agua caliente, agua caliente, pero bueno, como tú dices, es cuestión de, de costumbres, este, yo te quería preguntar, hablando de la comida, si ellos tienen como que, por ejemplo, tú sabes que en Ecuador, es el caldito, y el segundo, ya, si ellos tienen como un estilo, así de comida para preparar, o sea, para servir, en este caso sería, como que te sirven primero, un ejemplo, el arroz, y después el pollo, o el arroz, y el pecado, o sea, si tienen un estilo, como que tienen el primero o segundo, o es un solo plato, solo de hora y eso, o en Latinoamérica, pero acá es, pero acá es lo que tú pides, o sea, no hay un, y es una sola comida, como, puedes pedir dos, tres, he visto gente que piden tres platos, ah, algo que sí te puedo decir, por ejemplo, por ejemplo, piden un plato, un plato, y aparte, un plato chiquito, para que vayan, o sea, para compartir, ¿se me entienden? o sea, un plato entero, un arroz con penestra, lo pones en la mitad, y comes con otro chino, y te dan un plato chiquito, para que tú vayas compartiendo, o sea, eso es, básico, ah, imagínate, de verdad, o sea, vas compartiendo, le quitas un poquito y todo, y sabes que a veces, yo he escuchado personas, que no les gusta hacer, ni compartir su comida, como que no, tú tienes tu plato, yo como el mío, como que tú escogiste esto, oye, pero qué bonito, sí, me parece muy bonito, o sea, que te sirvas lo que te sirvas, adicional, vas a tener siempre el platito, para compartir, correcto, 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 o sea, yo te digo, hay cosas muy positivas, hay cosas muy positivas, que la gente piensa, y yo siempre lo digo, o sea, salgan de ese mundo, de realidad, que piensan que es lo correcto, y vayan afuera, y bueno, sabes que, bueno, no ha sido así, como un, es ver un poquito más allá, es la perspectiva de vivir, sí, total, es ver un poquito más allá, bueno, aquí vamos con otra pregunta, me estaban preguntando aquí, qué tal el clima, y los desastres naturales, no has vivido, por ahí un temblor, un huracán, un huracán, creo que no hay por allá, temblor, temblor no, temblor no, pero en el clima, uy Dios mío santo, mi primer año, o sea, yo decía, me quiero regresar, así, pero, o sea, mentalmente, o sea, porque, lo que pasa es que, como, o sea, bueno, la gente que aquí me conoce, y los que no, yo soy de la costa, yo soy de, de, de temperaturas de 30, 35, yo también, o sea, hasta 40, y yo irme a Quito, o a Loja, que es la parte de mi familia, por parte de padres, yo digo, ¿saben qué? No, porque no me gustaba el frío, ¿se me entiende? No, a mí no me gusta el frío, entonces, yo llegué en el, yo llegué, más o menos con el, las nueve, en agosto, más o menos, en agosto, de ahí, después de tres meses, me tocó el frío de menos 15, de menos 20, si yo me quejaba con 15 grados, o de 10, de 10 grados de Quito, aquí me tocó el invierno en diciembre, comenzó con menos 5, en, enero fue de menos 15, de menos 20, una vez llegó hasta menos 25, y con un viento que te corre, o sea, no sé qué te mata más, el frío o el viento, porque ahí corre mucho viento, entonces, eso te parte, ahora, por ejemplo, yo he sido de las personas que me gusta andar en pantalonete, en camisetas cortas, pero acá me tocó usar dos pantalones, me tocó usar unas chompas especiales, ponerme tres, todo camuflado, resguardado, y tener dos zapatos especiales, o sea, créeme que yo sí sufrí bastante el primer invierno, así lo sufrí, y lo lloré, o sea, no quería ni siquiera salir a clase, pero ya después como que ya te acostumbras, de algo cotidiano, que al punto que ahora ya es como que yo siento que necesito ese frío, en algún momento de mi vida. Ok, y allá, de los 12 meses que tiene el año, ¿cuántos meses son de frío? De diciembre hasta febrero, febrero es el mes más frío. Ah, o sea, no son muchos meses, solamente son, ¿qué? ¿3 meses? 3 meses, yo estoy contando 2 meses. los 3 más fríos, es que lo que pasa es que China tiene las 4 estaciones, Beijing tiene las 4 estaciones. Oh, ya, o sea que disfrutas del otoño, el verano, el invierno, y la primavera. Correcto, correcto. Ay, qué chévere, eso cuando estábamos hablando con Winniem sobre la entrevista, y me estaba pasando el video que está, ese video que me pasa hasta, me muero, me encantó, pero yo, no, lo tengo que subir. Y ya le dije a mi próxima invitada, que va a ser una chica, que también hago un video, y me dijo, sí, Karen, yo te recuerdo que este fin lo hago, y yo como que, gracias. Bueno, yo le comentaba que me pasó una foto, y yo le digo, oye, y esta foto parece que estás en Alemania, porque yo lo estoy enchumpado con el perrito, ¿te acuerdas? Es una foto, una foto como que se veía bastante nieve, y yo le digo, no, pues ahí parece que estás en China, por eso si estuvieras en Alemania. Ah, me comentaban aquí, preguntaban si ha visto a la familia, o te han ido a visitar, yo le prego unas fotitos, que si te han visto, te han ido a visitar. Claro, claro, gracias, como te digo, por cuestión de trabajo y estudio, yo no pude regresar a Ecuador, o sea, por cuestión de trabajo, y dije, no, o sea, ya dos años que no lo veía, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, o sea, dije, no, o ellos vienen, porque ellos no pueden, o sea, de verdad que no podía ir, por cuestión de tiempo, y dije, bueno, al final, y en Ecuador solamente iba a ver, mi motivo especial, y lo más importante que tenía que ir a Ecuador, era ver a ellos, y bueno, ver a mis perritos, que son muy amantes de los perros, pero dije, dije, no, o sea, preferible mejor, le damos la oportunidad que venga a mi hermano, que venga a mi mamá, a mi papá, y que conozcan, o sea, la realidad, lo que nosotros vivimos el día a día, incluso a ellos, se les abre un poquito la mente, y bueno, sabes qué, o sea, sí, esto es diferente a lo que vivimos en Ecuador, entonces, sí, yo los vi en el 2000, 2019, sí, 2019, los vi en el 2000, mi hermano vino en febrero, ay, qué bueno, y mi mamá vino en febrero, con mi papá, qué bueno, sabes qué, eso es un sacrificio, un sacrificio, y bueno, yo te lo puedo comentar, y para las personas que están aquí conectadas, y en un momento han tenido que salir de sus hogares, de su país, o sea, es bien complicado dejar a la familia, imagínense con esto lo que pasó en la pandemia, o sea, con Emilio, bueno, estamos más cerca, a veces tenemos la oportunidad de viajar a Ecuador, pero o sea, yo me siento así desesperada, porque no he visto a mi familia, no me quiero imaginar, o sea, no me quiero imaginar como tú, en algunos momentos te sientes, porque somos seres humanos, y en algún momento nos quebramos, necesitamos conversar con alguien, que tengas esa confianza, ese feeling, y es indispensable sentir ese tipo de cosas, o sea, a veces yo siento que es necesario sentirte así, y a veces valorar mucho más a la familia. Claro, claro, y más que todo, yo te digo, o sea, para mí, esa era la energía que necesitaba, o sea, esa era la energía que necesitaba, que vengan, que vengan, que vengan mis padres, y mis hermanos, ¿sabes? Con lo que ellos estuvieron aquí casi un mes, o sea, es como que cargué, así, cargué el motor de energía para seguir adelante, o sea, ahí viene lo primordial. Es esa recarga que necesitabas, como que te enchufaron otra vez. Claro, claro, porque en verdad, hay momentos que te desenchufas, como que te estresas, y es tu chamada, estoy aquí, ves historias de tus amigos, ves gente que, o sea, que ha compartido mucho tiempo contigo en Ecuador, y disfruta de tu familia, de la comida, y dicen, ay, yo quisiera estar ahí, pero, o sea, hay que ser sacrificios, y por ejemplo, para este sacrificio necesitas una motivación, entonces, por esa parte, o sea, la motivación era mi familia, mis padres, mis hermanos, y ya estando acá, ya es otra cosa que ya solo depende de ti. Ok, listo, bueno, oye, y William, ahora sí, las preguntas personales, ¿tienes novia? ¿Cómo se encuentra ese corazoncito? Es difícil, tú me dices que pasas trabajando, ocupado, ya nos comentaste como, más o menos tu itinerario, le has dado chance al amor, te gusta por ahí una chinita, o sea, ¿qué tal eso? ¿Estás abierto al amor? ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Sí, ya tengo casi tres años con mi novia, lastimosamente por la pandemia, estamos separados, estamos separados, estamos... ¿Tú novia está en China? ¿Perdón? ¿Tú novia está en China? No, no, ahí está en Rusia. ¿En Rusia? Ah, mira, ¿y tienes un amor a distancia? Dilo, normal. Lo que nos fue la pandemia, por cuestión de trabajos, por cuestión, por cuestión de trabajos, porque nosotros llevábamos, estudiábamos juntos, hicimos la maestría juntos, fuimos compañeras de clase y todo, entonces, por cuestión de trabajo, nos tocó separarnos, porque ahí a la mandaron a otro país, a mí me dejaron aquí, entonces, nosotros, ahí vamos a vernos en enero, que era el festival chino, pero, como sabes, llegó el virus, y todo cambió la... pero estoy segura que ella se siente orgullosa de tener un novio como tú, y para chicas que estaban conectadas, y tenían alguna esperanza, no, porque cuando me dieron la foto, empezaron a preguntar, amigo, entonces yo les dije, bueno, se conectan, que ahí les vamos a preguntar, en vivo y en directo, entonces, ya se les bajaron todas las alitas, pero no importa, ponen la oportunidad, ya les dio aquí, huilen la clave, para que ustedes vayan a China, y puedan encontrar por ella, su amor, bueno, ¿la chica la conociste en la maestría? dentro de la maestría, claro, están preguntando si ella es rusa, por ahí están preguntando, compañera de clase, y ella de dónde es, rusa, 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 mira, la gente, la gente te stalkea, y todo te están viendo, porque andan hasta más informados que yo, no puede ser, miren, para la próxima, si ustedes conocen, alguna de mis invitados, oye, pregúntale esto, pregúntale lo otro, para saber, imagínense, aquí lo puse, en hat, que mata, está un poquito nervioso, se puso William, es que te cuento, que en esa parte, en esa parte, yo estaba preparado, porque todavía, el personal, lo tomo, súper, súper, no, está bien, igual, tampoco estamos hablando, nada malo, no, no te voy a preguntar, así, nada mal, solo, solo para la gente, que es curiosa, que en la vida, no te voy a preguntar, 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 totalmente, hay gente que quiere, que adelante, discúlpeme, Diego, hermano, me acuerdo muchísimo de ti, gracias, es el que te escribe, Diego hace rato, que estuvo contigo, en un módulo, en la politécnica, bueno, ahorita sí, vamos a escuchar todo, a escuchar, perdónenme, vamos a leer, todos los comentarios, así que, para las personas, que siguen, Rosita, nosotros hicimos, una de tus preguntas, tú le preguntaste, en el otro, en el live anterior, que cultura, fue lo más loco, que le sorprendió, y hablamos mucho de la comida, ya pasó, lo voy a dejar guardado, para que lo puedas ver y comentar, igual comentan, cuando publiquen, ok, bueno, está, Arevalo, saludos, Mauricio, Mayito, Willinder, Desi, Mauricio, dice que quiere guantanes, ahí se come guantán, o es un invento también, no es guantán, como, como la palabra, pero es algo parecido, William, aquí te dicen, que si sigue siendo malo, para el básquet, que estudiar chino, creo que eso mejor, estudiar chino, que cuando va, bueno, Desi, Desi, Mommy, dice que en qué campo, se desarrolla, en el área de petróleo, ok, ah bueno, ahí han estado contestando, porque ya llegó tarde al live, hagan preguntas chicos, que les interese, está, Juanma, un saludo, que él está en Rusia, yo sé que, yo sé que es tu amigo, pero yo ya me hice amiga de él, entonces estuvimos ahí, conectándonos, sí, a ver, Natasha, que estaba, oye, él es un caso, Juanma, es un caso también, muy especial, mira, que yo, él lo conocí, porque él comenzó a viajar, estaba viajando en China, vino a visitar China, vino de turismo, y era amigo de Juan, ni siquiera era amigo mío, sino que era amigo de los amigos, pero o sea, créeme que la historia de este tipo, ir yéndose a Rusia, a estudiar allá, así mismo, en ese frío, también, o sea, sí, no, me imagino, ya hice contacto con él, es más, yo pensé que él estaba en China contigo, él me dijo que estaba en Rusia, bueno, Natasha Guerra, también estaba conectada desde el otro live, y cuando estábamos hablando, del término de chupar, que lo usamos nosotros, los ecuatorianos, para irnos a beber, irnos a rumbear, así como que, oye, vamos a chupar, ella estaba comentando, le vi un comentario, lo alcanzé, el que decía que, tuvo que explicarle al esposo, porque me sabía que era otra cosa, que por lo general, la gente piensa eso, bueno, Marcelita Villar, está también aquí, Manu López, Manuco López, Gaby Soria, aquí dice, Mauricio, el agua caliente, es su paracetamol, cuando estamos hablando, del agua caliente, dice, el cebollado con agua caliente, acá dice, de Nijo Polinario, es mi hermana, gracias niña, por estar conectada, dice que los chinos, son milenarios, y tenemos que aprender, mucho de ellos, totalmente, ahora con lo que nos ha contado, William, que es un chico, que lo ha estado viviendo, en carne propia, no es solamente un mito, lo que dicen de los chinos, sino que, aquí tenemos, aquí, credibilidad, de lo que él está diciendo, es mi historia, pero estoy seguro, que al momento, que uno, ustedes venga acá, y viva, o sabía, lo de verdad, en China, su historia, será diferente, China, para cada uno, tiene un punto, un punto de vista diferente, o sea, hay gente, que me va, que enamoradísimo, hay gente, que a veces, que a vos, me voy a morir, y no puedo estar aquí, en China, o sea, pero, o sea, como digo, mi experiencia, a su experiencia, como ustedes, o sea, cuando vengan acá, va a ser muy diferente, creanme, o sea, es algo que, y yo no tengo palabras, para expresar el sentimiento, y agradecimiento, que me ha dado a este país, a que se referían, y bueno, aquí ya, excelente, vamos a ver, lo mejor que haces, el respeto, es muy bueno, aquí dice Yulisa, cuando estamos hablando, de que, tener consideración, por el país, que te acoge, totalmente, siempre hay que tener respeto, respeto al país, nacionalidad, cultura, las personas, hay que acoplarse, Yuli, hola, Alexandra, Shaquimela, subió el rating, dice Rosita, dice, me gustó, cuando hiciste noche de campamento, en la muralla de China, sí, cuéntanos eso, yo también vi las fotos, cuando diga, la persona, que quiera venir acá a China, a, a, a pasear, o algo, me avisa, y nos vamos de camping, seguro, ay, que genial, bueno, mira, nos podemos anotar, Emilio, nos podemos anotar acá, con William, jajaja, así que le da, así un, un cheliz, Zenda, bienvenido, Zenda, nos escribe, New Jersey, Eric, ahorita está en Ecuador, pero creo que vive acá, también, en Estados Unidos, Daniela de Romero, Jurado, Juan Pablo Vaz, dice, Emilio, el dragón, ¿qué significa para los chinos? verás, anteriormente, ellos dicen, ellos dicen que, en una, en la dinastía tan, se supone que, o sea, había manes muy inteligentes, muy inteligentes, y que ellos querían ayudar al emperador, y se sacrificaban, y que, y que ellos renacían, por medio de los dragones, los, ¿cómo se llama?, los dragones, la resurrección de los sabios, ah, la resurrección de los sabios, ajá, mira, que, que bien, hay unos sabios, yo siempre veo que, por ejemplo, sorry, que lo diga, así, bueno, en las películas, se ve China y todo, pero en los chalofanes, en los chifas, se ve siempre el dragón, y eso, y uno no sabe por qué, pero mira, ellos como que tienen, un estilo de lema, y dice, bueno, Arevalo dice que, Rosita que se apunta, me imagino que para ir a China, dice, Arevalo, verás que estoy a punto de ir a China, ojalá respondas, no te vas a hacer loco, William, después dicen, no es broma, no lo comprometan, chicos, no, está bien, nosotros no somos de esos, este, latinoamericanos, que somos de hoy, están acá, todos son bienvenidos, Natalia dice, Willy, estoy orgullosa de ti, eres una gran persona, y bueno, dice, Arevalo, dice, William, acá vino un buque de la hermana China, y de una recepción, las chinas, se quedaron asombrados, de la música, como salsa, y a qué tipo de, a qué tipo de música, bailan los chinos, dice que, cuando llegó el buque, las chinas se asombraban, de que, quizás, estamos ahí, con nuestro sabor latino, y allá, cómo es el baile, y cómo son las fiestas allá, te cuento, que así, de fiesta a fiesta, con los chinos, no he salido, o sea, ellos, como disfrutan, les gusta cantar, lo que son los karaokes, ooooh, mira, qué bonito, antes el karaoke, o sea, pero así, de fiesta, de baile, así como nosotros, en salsa, electrónica, no, sí, dice que el color, está de moda, esas canciones de chinito, bueno, chicos, eh, ya casi vamos a culminar, ahora sí, le voy a pedir, a William, que nos, eh, dé unas palabras, si él nos quiere, este, compartir un poquito, algún mensaje, un mensaje para el mundo, gracias a todos, por estar conectados, bueno, le vamos a pasar a William, para que, para que, nos dé un mensajito, chicos, de verdad, muchísimas gracias, por ese apoyo, por el saludo, que, que me han mandado, y, y, por las palabras lindas, que he recibido, eh, espero que, eh, que tengan la oportunidad, se animen a venir acá, eh, bueno, como les dije, les conté mi historia, estoy seguro que su historia, será muy diferente a la mía, y será hasta mucho mejor, eh, vengan con la predisposición, de, de comerse el mundo, o sea, de comerse el mundo, y, y, agarrar todo lo que pueda, en cuestión de oportunidades, y no como los corruptos, en nuestros países, total, chicos, lo que les puedo decir, vayan por el camino del bien, vayan haciendo, pisando fuerte, mirando a sus alrededores, la mente está ahí, solo es cuestión de perseverancia, y como siempre digo, con la bendición de Dios, todo es posible, todo es posible, pónganse, en oración, dejen sus planes, en las manos de él, y que para adelante, todo va a suscribir, en otro live, ya nos perdimos, esas preguntas, que bien, gracias hermano, gracias, bueno, ahora sí, la frase que puso, Julio, no sé, bueno, no me recuerdo, exactamente como era, pero, él quería, más o menos, que tú, unos días, hola, soy Julián Ollán, un ecuatoriano, que, no sé, y dijo algo después, de la familia, no me acuerdo literal, lo que dijo, si lo puedes repetir, Julio, sería chéverísimo, para que más o menos, tenga una guía ahí, para que nos traduzca, en chino, listo, ok, ya, chicos, nos graban, grábenos, a las personas, que se están conectando, en este momento, grábenos, porque ahorita, William, va a hablar en chino, ok, va a decir unas palabras, en chino, así que, espero sus videitos, así que grábenos, ok, y nos etiquetan, por favor, a ver, ¿qué día? soy un joven ecotoriano, soy un joven ecotoriano, luchador, e inspirador de jóvenes, tratando de dejar en alto, el nombre de mi familia, y mi país, ok, 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 Gracias por ver el video. ¡Ey! ¡Qué emoción! ¡Me encantó! Como cuando dicen los ecotrenos, por si acaso, como que te estoy diciendo algo por si acaso, la tuya por si acaso, la tuya por si acaso. No, no hay que ver. Muchísimas gracias Julián por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por apoyar esta iniciativa que de verdad surgió así con Emilio, los dos una vez así en uno de los días de la nada sentados en inmuebles. ¿Por qué no hacemos eso y lo otro? Y gracias a Dios tengo el apoyo de Emilio que siempre me dice, sí, Carly, dale pa'lante, lo que sea. Y bueno, también les agradezco a todos ustedes porque muchas personas estuvieron a la expectativa, me escribieron, apoyaron la iniciativa Millón. Como les dije, esta entrevista va a estar en la plataforma de YouTube, estuvo grabada por via Zoom y pues bueno, también la tenemos en mi IGTV para que los revisen, por favor. Si quieren saber alguna cosita que por ahí se nos escapó. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, un beso. Un salto especial para el doctor Brian, doctor hermano, él está, no sé si te contactes con Brian, un rapito, él está en Canadá haciendo un PhD, lo conocí aquí en China también, es un venezolano, excelente persona. Brian, sígueme para estar en contacto o tú envíame el perfil de él, sígueme Brian para estar en contacto, este es un espacio para conocer a los jóvenes y maybe también personas que han salido de sus países buscando un mejor futuro, estudiando y trabajando y de eso se trata, esta iniciativa, esta idea de informarnos, culturizarnos, aprender muchísimo de cada uno de ustedes. Y bueno, gracias William por tu tiempo, gracias por de una decirme sí, estoy de verdad totalmente agradecida contigo porque es como que tú me hayas dado mi patadita de buena suerte. Así que gracias. Tranquila, tranquila, ya sabes que estamos por apoyarnos, igual a cualquier persona que necesite información, que quiera algo, saber acerca de las cosas, de la vida, de que China o en un momento quiere emprender algo, quiera venir a estudiar o necesita el asesoramiento. ¿Cómo venir acá? Saben, hay un usuario, pueden preguntarme, tranquilos, con toda la confianza, que aquí estamos para ayudar, o sea, somos un futuro nuevo, jóvenes nuevos, con otra mentalidad, con ganas de seguir adelante. Y lo que puedo decir es que hay que aplicar lo que aplican los chinos, lo bueno. La disciplina. Crecer en conjunto, crecer en conjunto y en disciplina, que el resto, el resto ya en el futuro no va a hablar por sí solo. Total, que bueno, muchísimas gracias. Yudlin, ¿cómo estás? Yudlin también está aquí en Estados Unidos, no me acuerdo del estado que está Yudlin, no, muchísimas gracias. Ustedes saben, como siempre yo divertía para hacerlo también, este, un poquito ya salir un poquito de, de, ustedes saben, como esa pared de entrevistado y entrevistador. Entonces, como que hay que hacerla así también bonito. Y bueno, con Winnian yo siento confianza porque es amigo de Emilio también. Entonces, vamos a ver cómo nos va también las otras entrevistas. Gracias, Natasha, por un tiempo. A Sandy, a Mayito, a Freddy Pulcarrión, a Mauricio, que estuvo todo el live conectado. Muchísimas gracias. Natasha también dijo la tuya por si acaso. Dice Rosita, no entiendo nada, pero increíble. Muchísimas gracias a todos. Les mando un beso. Estén atentos de los siguientes posts. Y más nada, alguna otra cosita que quieres decir, Winnian, que ya nos vamos porque voy a tener, no sé cómo voy a estar este video. Hay tanta información. Bendiciones para todo el mundo, éxitos, abrazos totales y disfruten a la familia, que es lo más importante que uno puede tener. Chicos, espero que me hayan tomado fotos, nos etiqueten y pongan Ciudadanos Extranjeros by Carly Bell Blog, así como estoy en mi Instagram. Por favor, please, please, para que esta entrevista tenga más alcance. Ok, les mando un beso. William, éxitos. William, éxitos en todo lo que te propongas. Como te dije en la mitad de live, yo ya te siento como un líder y sé que vas a ser, vas a seguir siendo un buen hombre como lo has demostrado. Estoy muy contenta por todo lo que te has propuesto, lo has tratado de cumplir. Y sigue así. Acá sabes que tienes a dos amigos que siempre te van a apoyar y tienes a este lindo equipo también de amigos y seguidores que siempre vamos a estar viendo todo lo que tú haces y pendiente de todos tus éxitos. Y yo te voy a seguir siguiendo, ¿ok? Así que un beso a todos, un beso. Les mando un beso, se cuidan mucho. Bye, bye. Éxitos a todos.